Mis Amigos Se entristece mi vida porque es mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches y en mi acoba frente a todo el rato Yo rezaré por ti porque te vaya bien y seas feliz, amor Pasarán los días y las noches y en mi acoba frente a todo el rato